DJI RICKERS DJI RICKERS DJI RICKERS DJI RICKERS que esta cansando una chupa y ya pues, ahi si me gusta un propensur y esto es que lo aburrido es la lizada esta es la noche Tiene un pello de atrás, ¿no? Sí, ¿no? Eso es lo que apenas vamos a ir conmigo. ¿Qué pasa? 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 vamos a ver Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video